El mexicano se llama... Movida chueca. ¿Movida? ¿Y por qué chueca? ¿Pero cómo quiere que me insinúe yo tan pronto con Bobby? Ah, no, no, eso ni ahora ni nunca. Sería muy, muy gacho. Ah, en Europa es lo más natural. A uno le gusta un hombre y... Y voilà. Ah, pero es que aquí una mujer casada no tiene voilà. Y yo soy una mujer casada. Ni tanto. Se olvida usted que Gabriel ya no le pertenece. Ay, sí, se me había olvidado que usted y mi marido... Voilà. Me lo voló. Ahora está usted libre. ¡Ah! ¡Viva la libertad! A vos, rosate. A la suya. Ay, qué bien le haces a la burbujita. ¿Nos hablamos de tú, no? Claro. Siento que eres ya mi mejor amiga. ¡Ay, claro! Ni hablar. ¡Salud! ¡Salud! Oye, yo necesito que me des unas clases de cita. ¿De qué? De... De voilà. Ah, sí. Porque yo al matrimonio ya no le hago. Ni. Yo prefiero hacerle a la burbuja como tú. Es más divertido y más seguro. No te entiendo. Oye, ¿por qué no me enseñas a ser una mujer ultramoderna? ¡Una existencialista! No, no. ¡Mejor una coca! No, se hace cuáles. Oh, no se me chivé, francesa. No se me chivé. ¿Qué hay que hacer para hacer a... a todo dar? ¿Sí? Pues, para eso hay que nacer en París, Montmartre, La Tour de Sal, La Place Pigalle, Le Congo... ¡Eso es! Le Can Can. ¡Coco! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué voy a odiarle? ¡Al contrario! ¡Lo estimo! ¡Sí! Los hombres nos estimamos cuando coincidimos en algo, cuando tenemos los mismos gustos. Y a usted y a mí nos gusta la misma mujer. ¡Patricia! ¡Sí, sí, Patricia! Por ahora, Patricia. Después, ¿quién sabe? El mundo es tan pequeño. ¿Y todavía la quiere? Mucho. ¿Y usted? También mucho. ¿Ve por qué no puedo odiarlo? ¡Lo ve, hombre! ¡Yo no puedo odiarlo! ¡Al contrario! ¡Brindemos! ¡Brindemos otra vez! Porque en la Lotería del Amor, usted y yo jugamos el mismo número. ¡Saludita! ¡Salud! ¿Oye? ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Besar es un placer, nos hace enloquecer! ¡Besos que ilusiona y hace fallecer! ¿Lo aprendiste? ¡Ah, sí! ¡No debe ser tan difícil! A ver, dale tú a la pianola. Ya se tuteran. ¡Tralalalalalala! ¡Besar es un placer, nos hace enloquecer! ¡Tralalalalalala! ¡Un beso que ilusiona y hace fallecer! Cuando en el amor no hay ilusión Y al besar no hay fuego ni pasión Yo con alma y vida me revelo Busco la aventura y llena de locura Yo quisiera un beso sin igual Para comprender el bien y el mal Yo quiero un besito ¡Ay, grande! ¡Oh, chiquitito! Que haga renacer mi corazón ¡Yupi! ¡Usted no mire eso! ¿Por qué? Porque hoy es vigilia ¡Lalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Moder, don, 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 don! ¡Uy! ¡Uy! No, no, no. No, no, no. Cuatro cuartos. ¿Cómo cuatro? Tres. Uno. Lo siento mucho, pero no tengo más. Oye, pero ¿cómo vamos a dormir los cuatro juntos en una sola habitación? Ay, a mí no me parece mal. Tú te callas. Patricia, ¿a ti qué te parece? Yo, encontrándolo, tú bien me parece hasta divertido. Claro. Esto en temporada no tiene ninguna importancia. Una sábana de por medio. Coco, ¿cómo una sábana de por medio? Bueno, pues una sábana. Papi. Dime. Dame la maleta chica, por favor. Sí, como no, pa. Gracias. Por nada. ¿Qué bata prefiere? Nada. ¿Qué bata prefiere? La más discreta. Gracias. ¿Y el pijama? Esta. No mire. Que apague la luz porque se ve todo. Y apague la luz también, que están muy feos. ¿Tiene usted cerillos? No. Qué lástima. El amor es igual que en una caja de cerillos. Sabemos que se nos tiene que acabar. Pero siempre se nos acaba cuando más ganas tenemos de fumar. Esa es Patricia. Qué manera más discreta para advertirnos que se oye todo. Tiene usted razón. Hablemos bajo. Mejor, durmamos bajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Se retrasó tu luna de miel. Ahora que esta es más original. Dí que no. Yo lo siento por Gabriel, que debe estar desesperado. ¿Estás bien, amor mío? Sí, gracias. Oh, perdón. Usted primero. Gracias. Sí, padre. Estoy bien. ¿No te duele la cabeza? No. ¿Y a ti? Ay, a mí sí. ¿Quieres que te lleve un tecito? No, no te molestes. ¿Está cómoda tu cama? Mi cama. Mi cama es un catre. Ay, pobrecito. Mañana va a estar molido. Ya me empieza a llamar, pobrecito. ¿Sufres mucho? Sí, porque no estás a mi lado. Sí, porque no estás a mi lado. No. Sí, porque no estás a mi lado. No. 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 ¿Estás despierta? Y no puedo dormir. Yo tampoco tengo una sed. ¡Gabriel! ¿Qué? Trae una limonada preparada, Pat. ¿Ahora? Ay, pobrecita, no la vas a dejar que se muera de sed. Sí, ya voy, ya voy. ¡No puedo! Espere. ¡Tac, tac, tac! ¿Se puede? ¡Adelante! ¿Pero cómo? ¿Tenía todo listo? Mi experiencia se ha desvelado mucho. Además, Patricia, toda la noche se despierta y se levanta a las tres. Hoy se retrasó media hora. ¿Oíste, Gabriel? ¡Gabriel! ¡Patricia se levanta todas las noches a las tres! ¡Tienes que comprarte un despertador! ¿Y luego qué hace? Generalmente nos ponemos a jugar a Dígalo con Mímica o nos salimos a dar una vuelta. ¡Ay, qué divertido! ¿Vamos a jugar a eso? ¡Gabriel, ven acá! ¡Ay, chico, sueño! ¡Ay, pero qué inconsecuente eres con la pobrecita de Patricia! ¡Tienes que irte acostumbrando! ¿Jugamos? ¿Me prestas una bata? ¡Sí! ¡Vamos, Gabriel! ¿Ya llegamos? ¿Ya se pusieron las batas? ¡Sí! ¡Qué lástima! ¡Vamos! Bueno, nosotras contra ustedes, ¿eh? Ya verán qué paliza les vamos a dar. ¿Usted cree? Refranes, películas o novelas. Títulos de película. Pero es que yo voy muy poco al cine. No importa, Bobby. Escriben los títulos. Bueno. Les vamos a ganar. ¿Sabes la señal? Sí, sí. ¿Francesa? No. ¿Italiana? ¡Ay, americana! ¿Americana? ¿Cuántas palabras? Cuatro palabras. ¿Comes? No. No. ¿Cómo? 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 ¿Pescas? ¿Pesco? ¿No? ¡Ay, pescar! ¿Cómo pescar? ¿Uno? ¡Un, un! ¿Cómo pescar un? ¡Un, un! ¿Cómo pescar un? ¡Inocente! ¿No? ¿Cómo pescar un? ¡Idiota! ¡Marido! ¡Ay, ya sé! ¿Cómo pescar un millonario? ¡Ah! ¿Esta se cree que eres millonario? Bueno, siéntense, ¿no? Muy buena idea. Empiece. ¡Ah, andale! Espanyola. Tres palabras. Gabriel. ¿Yo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Un! ¡Verdad! ¡Verdad! En! ¡Verdad! ¡Gracias! Sucedió una noche No, pero sucederá Ay, es que no adivinas ¡Locura de amor! Muy bien actuado, señora Me gustó el jueguito ¿Seguimos? Yo creía que todos los hombres eran igual Pero usted, Bobby, no me explico por qué nos ronca Es que mi religión no me lo permite Bueno, por lo visto te has pasado la noche en vela, ¿eh? Te has enterado de todo Yo, en cambio, dormí como un hirón Porque tienes la conciencia tranquila A ti no se te hubiera ocurrido venir a Acapulco en plena temporada para no encontrar cuartos Claro, ni tampoco tener la brillante idea de venir todos juntos No que mira, parecemos excursiones Pues prefiero mil veces esto que habernos fugado sin consentimiento de su mujer Eso hubiera sido deseada e indecente ¡Virgen de las angustias! ¡La catástrofe, doña Beatriz Corcuera! ¡No! ¡Vámonos de este hotel! ¿Pero por qué? Es que Gabriel es el apoderado de todos los bienes de esa señora Quien, entre otras virtudes, es la presidenta de la Liga de la Prudencia Si pierdo a esta cliente, pierdo la mayor parte de mis ingresos ¡Ah, ya comprendo! Si ella se entera de que Patricia y Gabriel no va a quedar de la Prudencia más que la Liga ¡Ay, qué pesados son! ¿Y eso a mí qué me importa? Yo tengo hambre ¡Ay, pobrecita! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Yo me sacrifico por ti, querida! Gabriel, dame el brazo Bobby, acompaña a Patricia Bueno ¡Anda! ¡Doña Beatriz! ¿Cómo? Ustedes por aquí ¡Qué coincidencia más agradable! Nosotros de vacaciones ¿Y usted qué hace por Acapulco? Corajes, hija, corajes No tienes idea de los disgustos que me da ver tanta desnudez Y la de parejitas ilícitas Mi amiga Patricia Don Roberto Samaniego ¿Su papá? A los pies de esta señora Encantada Muchísimo gusto Pero tiene usted una hija guapísima ¿Por qué no se sientan aquí todos conmigo? Encantada Mi abanico Háganme, por favor Siéntense Ay, cómo los admiro Cómo me hacen recordar a mi Fernando que me pase a él Tan caballero Tan dedicado a su hogar Ay, mi marido es igual No tengo la menor queja de él Sí, efectivamente Es un marido ejemplar Hoy en día es un verdadero problema conseguir un buen marido Usted, señorita, que sin duda debe estar asediada por los pretendientes Tiene usted que tener cuidado, ¿eh? Procure usted elegir un buen marido Ya Ya le tiene echado el ojo a uno ¿Verdad, deja? Sí, papá Menos mal que la señorita se ve que se deja guiar por los consejos paternal Sí Además, las chicas de hoy en día tienen un instinto especial para escoger lo que les conviene Sí, sí ¿Y qué? ¿Cuándo llegaron ustedes? Anoche Imagínese que por poco nos quedamos a dormir en la playa No había más que un solo cuarto Y ahí nos quedamos ¿Los cuatro? No Nosotras dos nos quedamos en el cuarto Ellos dos durmieron ¿En dónde pasaron la noche? En la playa Debajo de una lancha ¡Qué barbaridad! Nada, nada Ustedes dos se vendrán esta noche a dormir a mi departamento Hay espacio de sobra Ah, es usted ¿Y usted por su señora? Eh, eh, no Vengo por Patricia Eh, su papá la espera en el patio tropical del hotel Eh, luego vendré por Verónica Me apuesto a que todavía está sin arreglar, como siempre Efectivamente, todavía no he empezado a vestirse Ahora mismo les aviso, ¿eh? Sí, sí Con permiso Su marido Viene por Patricia Ah, sí No, esa mía ¿No va a usted a vestirse? Pero no sé qué ponerme Patricia ¿Ya están aquí por usted? Voy Criatura, no salga usted así Va a pescar un resfriado No, lo que va a pescar es un marido Ay, qué broma usted eres Bueno, con permiso Patricia, al fin, solos Mire usted mucho a esa niña, Gabriel Eh, eh, sí, doña Beatriz Con permiso, ahora volvemos Verónica Estas niñas modernas son peligrositas, ¿verdad? No, no se crea En el fondo son tontas Desconfía usted de esas caritas de ángel Si yo, tú no me quedaría aquí Además, usted está guatísima Llena de juventud ¿Por qué no luce usted lo que tiene? Pero si no tengo nada 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 adecuado que ponerme Vamos a buscar en las maletas A ver si encontramos algo Vamos Y ahora sigan ustedes disfrutando Del conjunto de rock and roll De Jorge Ortega Me temo que no podrán tener Ni un primer ensayo De su luna de miel ¿Qué van a tomar? Tres martines secos Acabo de telefonear al cuarto de doña Beatriz Quien me sorprendió con la noticia De que yo los estaba esperando ¿Para qué soy bueno? Para nada Esto ya es demasiado Parece que se han puesto de acuerdo Para interrumpir nuestra felicidad Esto se acabó Esta es mi noche Nuestra noche, ¿verdad Patricia? Y no estoy dispuesto a que nada Ni nadie nos interrumpa ¿Me extraña su actitud? Pensé que usted sabría apreciar El papelito de tapadera Que yo mismo me he asignado Le he demostrado afecto He tratado de ser consecuente Con esta locura Y ahora resulta que les estorbo Pues bien Ahora mismo los abandono Para que entre los tres Se las arreglen como puedan No, por favor, Bobby Se lo suplico Concédame unos minutos A solas con Patricia Vamos a la terraza Y volvemos Señora ¡Qué maravilla! ¿Pero eres tú? Ay, hijo ¿Cinco años no te han servido Para conocer a tu exmujer? Y cierra la boca Que se te va a meter un mosquito ¡Qué bien te queda mi vestido! No tan bien como a ti Te queda mi marido Ahora sí tengo a que quedarme ¿Por qué no se van a dar Un paseíto como planeaban? Amigos Y continuando con nuestro Improvisado concurso de rock and roll ¿Qué les parece a ustedes Si le pedimos A esta adorable ramita Que acaba de entrar Que desplieguen a ustedes Sus facultades rítmicas Que se adivinan Con solo verla caminar ¿No les parece? Un aplauso Bobby Te lo brindo Amanda Amigos De la mañana Alice Chico Y Chico Hace muchos años el piropo era un don El hombre era galante y nos causaba emoción Versalles nos rendía caravana al pasar Sentíamos sensación al escuchar, ¡ulala! España nos decía, olé por el salero Los yanquis, nuestros primos, ¡wow! Como ha cambiado todo, borremos el pasado Y hoy vamos los piropos de hoy Primieron los chiflidos, ahora son aullidos Prefiero los aullidos Me gustan los chiflidos, los aullidos y me encanta el rock and roll Oye, pero tu mujer tiene un desparpajo insospechado, ¿eh? Sí, eso estoy notando ¿Qué le pareció, Bobby? Estupenda, deslumbrante ¿Quién iba a decir que en usted se ocultaba un artista? Las mujeres tenemos muchas cosas ocultas que sacamos a relucir cuando nos conviene Y a propósito, Bobby, ¿qué piensa usted hacer? ¿Cuáles son sus planes de abandonado? Pues no lo sé Le confieso que esta tarde me hallaba un tanto melancólico Pero la presencia de ese barco japonés en la bahía me hizo desear un largo viaje Ay, pero ¿cómo? ¿Hay un barco japonés en la bahía? Sí, mañana sale para el Hawái Ay, qué romántico El Hawái, las islas, las coronas de flores, el hula hula Ay, qué ilusión de hacer este viaje Le advierto que no es ilusión lo que me falta, sino una compañera A lo mejor, a lo mejor ¿Quién le dice a usted que mañana al subir al barco se encuentra con una sorpresa? Ay, pero qué sorpresa, ustedes todavía están aquí No se iban a ir ya, ¿eh? Efectivamente, no sé lo que estamos haciendo aquí Nos vamos a dar un paseo, pero muy largo Ya es tiempo de ver si es verdad tanta belleza ¿A qué te refieres, querida? Quiero comprobar si todo eso no ha sido una movida chueca tuya ¿Pero qué va usted a hacer, amiga mía? Ay, se van, Bobby, se nos escapan No tema, su marido lleva un puyazo en todo lo alto Y perdonen usted la comparación Antes de media hora estarán de vuelta aquí ¿Usted cree? No habré ido demasiado lejos Cuando Gabriel me dijo ayer que se iba para siempre Creí morirme de angustia Logré sobreponerme Y tuve fuerzas para exigirle que me llevara junto a esa desvergonzada Se imaginará para qué Quería darle una buena paliza Con las mismas intenciones estaba yo en el aeropuerto Pero mientras esperaba en el pasillo a que me recibiera la amante de mi marido Comprendí que con el escándalo perdería a Gabriel para siempre Él es rebelde, caprichoso Cuando se le contraría se empeña más en hacer su voluntad Fue entonces cuando comprendí lo que debía de hacer Nada de escandalitos de la mujer casada que grita, llora, se desmaya Y además de todo pierde al marido No, eso ya está pasado de moda Ahora hay que luchar con otras armas ¡Gracias!